Caso cerrado Luis y Francisco fueron pareja de Rebeca Luis tiene una hija con ella que tiene ahora 11 años estuvieron casados aproximadamente 7 años ¿Qué tienes tú que añadir aquí Luis? Que estás callado y es el que más tiempo estuviste en esta relación Me quedo asombrado de la manera que reacciona acá la señora Rebeca no fueron un año ni dos años fueron 12 años ahí ¿Qué 12 años? 7 años que tuvimos matrimonio y ella la conozco hace 12 años Sí, pero la niña tiene 11 años y la niña ya sabe y piensa y sabe las cosas como son y ya la niña me habla a mí de otra manera ya ella sabe y las cosas que la madre hace y ve, tú sabes y se está quejando varias veces pero a ver, explica cuál es el maltrato ¿Qué dice la niña? Bueno, acá básicamente lo mismo que está explicando él que no la atiende como la tiene que atender la deja sola con la abuela y la abuela siempre está en pastilla y se va por ahí de parranda No, 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 eso no es así lo que lleva a ella Mi mamá las cuida muy bien y tú lo sabes No es mentira porque no es una señora enferma Tu mamá es una señora enferma pero la cuida muy bien Pero ya está Independientemente tu mamá no tiene para o sea, siempre anda con medicamentos siempre se duerme Pero no es una persona incapacitada ¿Cómo tú vas a dejar a las niñas con tu mamá? Mira, doctora, esto es una etapa hasta que yo termine de estudiar y quizás es cierto que las niñas de vez en cuando la más grande hace cosas en la casa porque yo no estoy yo estoy estudiando y trabajando Sí Desde que estás conmigo Sí No es para que las estés haciendo como andando en el fogón Pero no es para que ustedes me estén acusando como si yo fuera la peor de las madres No creo que sea correcto que ella lo está haciendo Pero tampoco soy un oro Bueno, creo que nosotros tenemos la capacidad para tenerlas también porque somos sus padres también, ¿sabes? Claro Ok Pero ustedes visitan a las niñas O sea, las niñas los visitan a ustedes, ¿no? Un fin de semana se las lleva él No, dicen que se las tengo que llevar yo porque no las van a buscar en la casa Sí, sí, no Ok Ok, entonces ¿cómo respondes tú a la demanda de ellos? No, doctora, no No estoy de acuerdo con eso Por encima de mí se van a quedar abijados con las niñas No existe Sí No existe esa posibilidad Yo no soy una mala madre Una madre loca No, ¿qué fue lo que dijiste? Que estás loca Que más loco estás tú Uno de los dos me está haciendo daño O los dos se han puesto de acuerdo No, no, señor ¿Y por qué? Yo no entiendo O les molesta el dinero que están pasándome como manutención de las niñas El child support que yo no fui la que puse esa cantidad No, claro que no La corte es la que lo deciden Eso la pone la corte de acuerdo a la entrada Y el fundamento de esto, no sé qué cosa es Ajá, sí, pero tú no estás cogiendo el dinero para lo que lo tienes que coger ¿Y para qué lo estoy cogiendo? Lo estás usando para tus gastos personales en vez de para usarlo con las niñas ¿Qué gastos personales? Las niñas tienen ropa, se bañan van a la escuela, tienen buenas notas Doctora, es mentira Están en ballet ¿Quién se ocupa de todo eso? Sí, es usándolo para ir para la tienda a comprar para hacerte el pelo Ay, mijo, a mí no me hace falta eso Yo tengo marido que me lo pagas Tú estás loco ¿Tú trabajas? ¿Trabajas? Empecé hace poco con un part-time porque estoy estudiando ¿Y tienes una pareja nueva? Ya estoy de acuerdo de graduarme Sí, claro que sí Claro que sí Y a mi hija no le falta nada ¿Y vive en la casa esa pareja nueva? No ¿No vive en tu casa? Ok Ok ¿Hay algún testigo en este caso? Sí, mi mamá ¿Trajiste a tu mamá? Es bueno, es bueno que haya venido tu mamá ¿Y vinieron las niñas también? Sí, doctora Ok Vamos a pasar a la abuela primero, por favor Deja que usted vea a las niñas, doctor Buenas, señora Buenas noches, doctora ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? ¿Cómo se llama usted? Minerva Minerva ¿Qué edad tiene usted? 61 años 61 años Me estaba diciendo a su hija que ha tenido algunos problemas de salud Sí, doctora ¿Qué son? ¿Cuáles son? Bueno, yo tengo problemas de salud En estas condiciones que yo tengo de salud estoy atendiendo a mis nietas porque este par de holgazanes son unos descarados, doctora y no están cumpliendo con el deber que tienen que cumplir con sus hijas ¿Qué es? Miren las condiciones que yo 4.500, hermano Usted tuvo cáncer de seno Sí Y radical de asila No creo que 3.000 dólares Con lo que ellos dan, doctora Eso no alcanza para nada, doctora No alcanza Son 4.500 dólares 4.500 dólares Con respeto Usted lo que es una cahueta Y claro No es ninguna cahueta Es que yo soy una cahueta Simplemente está apañando su hija Un momento Que yo quiero que la señora me explique ¿Para qué no alcanzan 4.500 dólares? Porque no entiendo ¿Para qué no alcanza? Bueno, no alcanza por lo que me dan Por lo que me dan ¿Cuánto le dan a...? Mis nietas no dejan de comer Mis nietas no dejan de alimentarse ¿Pero qué le dan a usted? No Una Una miseria Es que me da la madre Una miseria ¿Quién le da...? ¿Cuánto...? O sea, ¿quién le paga a usted por cuidar a las nietas? Bueno, ellos cuando... Ellos ni se aparecen Ellos se lo dan a mi hija Y mi hija es la que más o menos me pasa el dinero ¿Me entienden? ¿Y cuánto dinero le pasan a usted por cuidar? Yo no sé qué hace ella con dinero ¿Cuánto es la miseria, señora? ¿Está metiendo un poco? 100, 200, 300 pesos ¿Al mes o a la semana? ¿O a la semana, doctora? A la semana No seas mentiroso Yo estoy seguro que no le hagas Ni nada Ni un dólar Ellos no... Mire, doctora Señora, deja el pañal Usted sabe que no es así Esta gente no sirve ¿Usted más o menos 1.200 dólares al mes, más o menos? Mis nietas No dejan de comer Mis nietas se alimentan bien Yo las atiendo Yo las baño Eso no es así Usted sabe que no es así Así es las condiciones que usted me ven Usted sabe que no es así Usted siempre está tomando medicamentos Se queda dormida ¿Qué comida? Que me tiene bien preocupada Simplemente Ellos quieren Ellos dos Viven en un apartamento Y quieren tener las dos niñas Ellos dos solos Sin una mujer que la represente Señora, yo tengo mi vida Él tiene su vida Usted ni siquiera sabe No estoy de acuerdo con eso Yo vivo en una casa Bueno, aquí Pero no parece indicar que usted vive Yo no entiendo nada La señora no está sabiendo mucho de las cosas que pasan Ella tiene Usted tiene hechos erróneos Ellos dos no viven juntos Sí, ellas están viviendo juntos Y se quieren llevar a las dos niñas Hacemos un corto receso y regresamos para conocer a las niñas que al fin y al cabo Yo creo que van a ser los testigos claves en este caso Absolutamente Regresamos después del receso ¿Es mala madre contigo? ¿Tú lo consideras? ¿En qué sentido? Están las niñas, Rebeca ¿No las sacas nunca a ningún lugar? ¿Volviste a meter a las niñas en... Las niñas estaban en el maletero en el discurso Tú tienes una cara de descarada Caso cerrado